Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar, llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Música También me dijo un arriero que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Música Por algo me llaman el rey del despecho Yo nací para distraer el dolor Es que a mí me duele lo que hacen mal hecho Desde que un amor me pagó con traición Música Y otra vez de nuevo estoy enamorado Música Pues mi decisión fue cambiar de mujer Pero ella empezó a reparar mi pasado Y antes de problemas mejor me alejé Si otro amor que encontré Quiere hacerme tomar Todo así tan apellido De lo que un día fue Para qué recordar Si lo hecho está hecho Música Yo quisiera olvidar Pero no soy capaz De borrar un recuerdo Música Ahora quiero brindar Ya que una vez más Soy el rey del despecho Música 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 A cuantas personas les pasa lo mismo Problemas de amor es que no han de faltar Negar el despecho sería egoísmo Música Pues que nunca se han llegado A enamorar Música Si otro amor que encontré Quiere hacerme tomar Todo así tan apellido Música Música De lo que un día fue Para qué recordar Si lo hecho está hecho Música Yo quisiera olvidar Yo quisiera olvidar Pero no soy capaz De borrar un recuerdo Música Ahora quiero brindar Ya que una vez más Música Soy el rey del despecho Música 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 Te molesta Si te hablo de mi amor Y me pides por favor Olvida el tema Música Y que cambie la letra De mis canciones Música Y tu nombre Que te llame Aquel poema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro Te lo juro Estoy a punto De olvidarte Solo falta Un millón De primaveras Unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo falta Un millón De primaveras Después de eso Ya no vuelvo A molestarte Oh no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Te molesta El perro que ladró De alegría Anunciando tu llegada Y me dices Y me dices Que ese perro Está loco Que le ladra A la persona Equivocada Yo te digo Por favor Aguanta un poco Ten paciencia Si te molesta Y me dices Que ese perro que ladra Es otra pedrada Oh no No volveré a ladrarte Si te molesta Si te molesta Solo falta Un millón De primaveras Unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo falta Un millón De primaveras Después de eso Ya no vuelvo A molestarte Oh no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta No volveré a cantarte Si te molesta No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta Maldita fiebre la que me dio por amarte Si me olvidaste no sé qué va a ser de mí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tú no vienes yo qué estoy haciendo aquí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años si tú no estás Cariño porque entonces no vienes ya O dime que te detiene al regresar Dime qué pasa con tu crueldad No me condenes a la soledad Porque te quiero no me hagas sufrir Que de perderte prefiero morir Maldita fiebre la que me dio por amarte Sabes muy bien que no puedo vivir sin ti Aunque presiento que ya no debo esperarte Ay amor mío ni pensar que te perdí ¿Qué tal que me dejes con el alma triste? Prefiero morirme si no te veo llegar ¿Qué tal que me dejes con el alma triste? ¿Qué tal que me dejes con el alma triste? Prefiero morirme si no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años si tú no estás Cariño porque entonces no vienes ya O dime que te detiene al regresar Dime qué pasa con tu crueldad No me condenes a la soledad Porque te quiero no me hagas sufrir Que de perderte prefiero morir A un cuaco de linda estampa Le cambiaron de color Ganó un montón de carreras Corriendo él era un primor Ganaba de todas, todas Era el rey de la región Aquel cuatrero era el amo Y el que lo enseñó a ganar Mas el caballo era noble Y él también lo hizo cambiar Y por amor a los niños Los dos habrían de triunfar Lindo mi cuato, mi prieto Satanás Vamos volando Vamos volando, tú sabes dónde está Ahora mi prieto no te quedes atrás Que a tu pintada te tengo que comprar Con una herida de muerte Mi caballo se moría Con una herida de muerte Don Lázaro, mala cara Eso era lo que quería Aquí te acabas, prietito Con mi buena puntería Yo con el llanto en mis ojos De rodillas suplicantes Le dije no seas ingrato Nada ganas con matarle Si quieres te doy mi vida Llévame a mí por delante Mala cara al ver mis ojos No más se quedó mirando Yo creo que le llegó al alma Y ya no quiso matarlo Y aquel caballo tan noble Con el tiempo fue sanando Y en mis praderas y montes Conmigo anda relinchando Don Lázaro, mala cara Terminó por regalármelo Lindo mi cuaco Mi prieto, satanás Vamos volando Tú sabes dónde está Ahora mi prieto No te quedes atrás Con la mariana Me tienes que llevar Cuando te quedes atrás Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado No creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches Que pasé tan preocupado Por tu amor Y tu error Me he sobrepuesto Y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mí Pero da vuelta Que ya no eres bienvenida Nunca más Fuiste quien me dio esta herida Y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas Ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar Ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre Te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida De esa pena que lloré Y viviré Y viviré Porque otro amor Llego con fuerza Para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta Sin ti Sobreviviré Fue imposible para mí Volveré a empezar Volveré a empezar Borrando fibras Que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad Sentí lástima de mí Que hasta lloré Y hoy me avergüenza Saber que tanto te amé Ya soy feliz Y con la suerte Que otro amor Abrió las puertas A mi ser Puedo gritar Que viviré Puedo volver A sonreír Si ya tengo Quien me quiera No haces falta Por favor Vete de mí Y viviré Porque otro amor Llego con fuerza Para amar Y en mi anhelo De vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta Sin ti Sobreviviré Sobreviviré Porque tengo en la vida más de un amor, me juzgo la gente Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero que voy a hacer, si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser, que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto compañero fiel Porque para mi basta con solo un perfume que huela mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más que yo sé Pero que voy a hacer, si es mi forma de ser Yo nací para amarte, sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ninguno otro ser, que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer Porque fue una mujer, la que me diera el ser Por eso te bendigo, sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo, señor también Porque fue una mujer, la que me diera el ser Por eso te bendigo, bendita mujer Y te bendigo, bendita mujer Y te bendigo, bendita mujer Y te bendigo, bendita mujer Muchos se quejan porque los negó su padre A mí también, pero qué culpa tengo yo ¿No ves que tengo lo más lindo que es mi madre? Padre es cualquiera, si amable es presión Yo no voy a rogarle un apellido a nadie Me considero ser el hijo del amor Muchos critican a una madre soltera Porque se ha dado la libertad y el placer Y aunque ya no tiene un hijo con honores Es muy resuelta para responder por él En cambio hay otras que al altar llevan con flores Y después tienen los hijos por un deber No te preocupes No te preocupes por un apellido De alguien que tu vida no le importó Todos tenemos derecho a la vida A todos nos palpita un corazón Agradecerle a una madre querida Que de ella viene el hijo del amor ¡No te preocupes por un apellido! ¡No te preocupes por un apellido! ¡No te preocupes por un apellido! Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar Para qué vivir soñando También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Toda el alma me partió Con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal Aunque mal Pa' que engañas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal Aunque mal Pa' que engañas De que me sirve entregarme En cuerpo y alma Y que me sirve serte fiel Y amarte tanto Si basta mi voz Y mi presencia Te repudia Y cuando un beso Quiero darte Me rechazas Cuando en las noches Llego a casa Muy cansado Muy cansado Quiero buscar entre tus brazos Un cariño Pero tu alma Está vacía Está cansada Y ya no me amas El amor Que había se ha ido Ay que vacío Y que dolor Llevo en mi alma Que de tristeza Lloro a veces Como un niño Y más me duele Es que como hombre Estoy muriendo Y sin amor Mi corazón Está solito Y hasta he pensado En conseguirme Un nuevo amor Que me ame un poco Y con cariño Me dé alivio Pero el respeto Que hay en mi alma Para Dios Me hace que espere Con paciencia Por mis hijos Cuando en las noches Llego a casa Muy cansado Quiero buscar Entre tus brazos Un cariño Pero tu alma Está vacía Está cansada Ya no me amas El amor Que había se ha ido Ay que vacío Ay que dolor Llevo en mi alma Que de tristeza Lloro a veces Como un niño Y más me duele Es que como hombre Estoy muriendo Y sin amor Mi corazón Está solito Llevo en mi alma Y más me duele Y más me duele Y más me duele Y más me duele El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa Ilusionado De pronto todo aquello Se acabó Faltaste a la promesa De adorarnos Me hundiste En el olvido Por creer Que a ti No llegarían jamás Los años Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera reventarme Hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca Prefiero la derrota Entre mis manos Si ayer Tu nombre Tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome Los labios Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera reventarme Hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Yo entendí que por nada en la vida Me ibas a cambiar Me ibas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza Y respeto hacia ti Que te hice Para merecerme Todo lo contrario Ya no eres aquella persona Que un día conocí Fue mi amor Que por nada del mundo Debiste cambiar Y otro imbécil Y otro imbécil Me deja por fuera De tu corazón Es tu idiota Que al igual contigo Puedo compararlo Convencido Que tu hipocresía No tiene perdón Vas a ver Vas a ver Vas a ver Que tu misma traición Me sirvió Para olvidarte Vas a ver Vas a ver Que después de darte Tanto amor Voy a odiarte No estoy donde Quería llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Me faltaste al respeto con todo el amor que te di Y mi corazón enamorado exige la igualdad ¿Qué esperabas para darte el lujo de pisotearme? La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte No estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente soy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Y que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Si te amaría No me perdiera No me perdí No me perdí No me perdí Música Lo que usted no me dio, me lo ha dado la otra Lo que usted me negó, me llegó por montón El amor que pedí, quedó en bolsillo roto Tú me negaste todo, y mira lo que pasó Música Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida todo hay que aguantar Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida todo hay que aguantar Música Música Lo que usted no me dio, me lo ha dado la otra Lo que usted me negó, me llegó por montón Música El amor que pedí, quedó en bolsillo roto Tú me negaste todo, y mira lo que pasó Música Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida todo hay que aguantar Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida todo hay que aguantar Entre el amor y yo hicimos un acuerdo De amar a la mujer de la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso que está sobre la tierra Entre el amor y yo le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes así es como logramos Sentir entre mi cuerpo la seda de sus manos Una linda sonrisa y el néctar de sus labios Entre el amor y yo sabemos de placeres Y es nuestra religión amar a las mujeres Entre el amor y yo tenemos una historia Amar a una mujer es conocer la gloria Nacer de una mujer con nada le pagas Por eso todas ellas merecen mi respeto Más lindas que la luna que hizo Y las estrellas merecen que les cante La rima de mis versos Entre el amor y yo tenemos una historia Entre el amor y yo sabemos de placeres Y es nuestra religión amar a las mujeres Entre el amor y yo tenemos una historia Amar a una mujer es conocer la gloria Sufrir, me hiciste sufrir Sabiendo el descaro de tus tiranías Yo sé que en vez de cobrar Tuve que pagarte lo que no debía Ya me da lo mismo mirarte a la cara Pues al fin lo nuestro hace tiempos murió Me puedes decir sin que sufras por nada Que con otro amante te sientes mejor Pero si te digo Da la vuelta al mundo A ver quien te besa Con loca pasión Que a pesar de herirme Con tus tiranías Nadie te amará Como lo hice yo Música Salió De mi corazón De mi corazón Toda la ilusión Que me dio tu alteza Y ya Que te vuelvo a ver No siento alegría Ni menos tristeza Ya me da lo mismo Ya me da lo mismo mirarte a la cara Pues al fin lo nuestro hace tiempos murió Me puedes decir sin que sufras por nada Que con otro amante Que con otro amante te sientes mejor Pero si te digo Da la vuelta al mundo A ver quien te besa Con loca pasión Que a pesar de herirme Que a pesar de herirme Con tus tiranías Nadie te amará Como lo hice yo Martín Estrada Contreras Un taur profesional Tuvo un tabor desde niño Que nunca pudo olvidar Puso sus ojos muy altos El hijo del caporal Raúl Vidal Hombre rico Le robó a Martín su amor Con un palazo en la pierna Del pueblo Martín partió Pasado el viento Regresa y casada Ya la encontró Volvió Martín ya muy rico Con Raúl vino a jugar Pero Raúl perdió todo Ya no tenía que apostar Tú tienes algo en la vida Que yo no pude alcanzar Va todo lo que yo tengo Si su amor quieres jugar Raúl se quedó pensando Y al fin decidió aceptar Le destaparon cuatro haces Se sintió Raúl morir Del juego así son las leyes Hay que aprender a sufrir Raúl tenía cuatro reyes No había ni que discutir Mira Raúl Pa' mí las deudas de juego Son siempre deudas de honor Te gané Te gané lo que más quiero Raúl Ya había otra deuda anterior Creo que ya estamos a mano Y me pagas ahora mismo Si te queda algo de honor Raúl volvió con su esposa Y al abrir Martín la puerta Vidal descargó su arma Y cayó su esposa muerta Martín la tomó en sus brazos Y mirando a su rival Sacó también su pistola Y mató a la otra olvidada Música 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 Que triste se queda el corazón Cuando lo ilusionan y se alejan Dentro de su desesperación No lo dejan tranquilo las penas Sin tu amor estoy desesperado Al fin para mi tu lo eras todo Mira que me estas martirizando Vivir por vivir sin ti ni modo No es que yo me sienta humillado ante ti Debes comprender mi desesperación Son tus dulces besos que me hacen feliz Tienen dominado a mi corazón Enciende la luz que me apaga Me quedé en tinieblas esperándote Con afán de verte y no volviste Dime que renuncia a lo que sea Con tal de que yo vuelva a tenerte Comprometeme en lo que tu quieras Con tal de no volver a perderte Pues que yo me sienta humillado ante ti Debes comprender mi desesperación Son tus dulces besos que me hacen feliz Tienen dominado a mi corazón Con tal de no volver a perderte Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que los dos nos conocimos El gusto nos enteró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando obscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando obscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Música Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver Música Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se va Velen por los que se quejen, si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver Aléjate de mí No quiero que me quieras, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adederas En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo de abolendo Rompiendo corazones, me entretengo Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Bohemio de afición, amigo de las parras De noche mi timón navega sin amarras El antro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Te doy mi corazón, tan solo una semana Escucha con el corazón, tan solo una vez Un día una madre muy joven Ha perdido la vida, la desgracia ocurrió Su sebe, la guerra entre pandillas Y una bala perdida, con su vida acabó Y Daniela muy niña, huerfanita quedó Dios mío, que ratos tan amargos Tú las llenas de vida, y otro se la quitó El satán que a mi nieta, huerfanita dejó Daniela, soy tu abuelo materno Y aunque la tierra emplaza, ese amor para ti Tu mamá desde el cielo, quiere verte feliz Música Daniela, te quedaste solita Muy solita en el mundo, sin papá ni mamá Daniela, el rigor del destino Ha traído consigo, la total orfanda Y aunque estamos contigo, pero falta un hogar Dios mío, que ratos tan amargos Tú las llenas de vida, y otro se la quitó El satán que a mi nieta, huerfanita dejó Daniela, soy tu abuelo materno Y aunque nadie reemplaza, ese amor para ti Tu mamá desde el cielo, quiere verte feliz Tu mamá desde el cielo, quiere verte feliz Música 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 A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar Música Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Música Que tenga belleza, de pieza a cabeza, como la mujer Música Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer Música Que de raro tiene, que me esté muriendo, por una mujer Música No le sabía de mi dolor profundo, yo solo fui el culpable en mi fracaso Música Porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi pasado Música A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal Música A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella, dejó de brillar Música A todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a contar Música Todas las mujeres, ejercen en mi alma, un raro poder Música Aquellos que tengan, el mismo problema, me van a entender Música Una cara hermosa y un cuerpo de diosa, me hicieron caer Que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer Música Que de raro tiene, que me esté muriendo, por una mujer Música 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 Te recibí el corazón con toda el alma, no me arrepiento a pesar de tu traición Al darme cuenta que eres una tirana, me enamoré y el destino me engañó Música Habiendo tantas mujeres en el mundo, tenías que ser tu mi única desesperación Música Me diste el corazón, y me lo diste rico, otro amor te engañó, y tu engañaste el mío Música Porque eres tan tirana, con el que sabe amarte, debías de matarme para ya olvidarte Música Porque tenías que ser tan tirana, tirana ya no más, mi pobre corazón ya no te aguanta más Música Música Siempre que hago el intento de olvidarte, oye tirana no lo puedo lograr Música Siento los mismos deseos de besarte, oye tirana, tu me vas a matar Música Habiendo tantas mujeres en el mundo, y yo solo contigo me tenía que encontrar Música Música Me diste el corazón, y me lo diste rico, otro amor te engañó, y tu engañaste el mío Porque eres tan tirana, con el que sabe amarte, debías de matarme para ya olvidarte Música Música Porque tenías que ser tan tirana, tirana ya no más, mi pobre corazón ya no te aguanta más Música 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 ¿Por qué no me oyes? Hoy es cuando quiero hablar, si tú no eres muda porque te callé Y porque me esquivas cuando te quiero besar, mañana no digas porque te fallé Música No quiero ser en tu vida, ese amor entre comillas, que lo tengan por si acaso Música Música Como el héroe tan solo de tu amor, como el héroe tan solo de tu amor, siempre quise ser el único de ti Música 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 Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer, quizá te comentaron, que ha sido el único de tu amor. Música 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 De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón. Música De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. Música Música No quieres entender, que hay que saber perder, ya no hay tiempo para cargos de conciencia. Música 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 El tiempo que lloré, no tienes que pagar, a un cariño no se trata las patadas, si me vuelvo a encontrar, contigo alguna vez. Música 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 Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás. Música Dicen que si vuelvo a encontrar, que por ti la vida me van a quitar, pesan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr. Música 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 A mi no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para apantallar, yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. Música 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 Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré, yo seré tu dueño aunque no lo quieran, y el que se atraviese te lo quitaré. Música Mañana sin falta aquí estaré presente, ya sabes la hora no me quedes mal, de lo que te dije no tengas pendiente, solo Dios la vida me puede quitar. Música A mi no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para apantallar, yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. Música 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 Unas beben por gusto y placer, otras beben por una traición, y otras lo hacen por un sentimiento, algo les conmueve el pensamiento, al fin todas tienen la razón. Música Ellas son fieles en el amor, tras de un hombre hay una gran mujer, ellas te hacen feliz en la vida, pero si no son correspondidas, ahí es donde echan todo a perder. Música Hay mujeres que son tan preenteras, y no les importa estar despechadas, dicen que de la misma manera, tarde que temprano, también se las paga. Música El dolor más intenso del alma, lo dan las traiciones, ahí es donde empieza la venganza de dos corazones. Música Música No te entregues al dolor mujer, porque un hombre no te valoró, si por eso te sientes robada, tal vez hoy estés muy despechada. Música 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 Música